Ante la exigencia de pago de alrededor de 760 millones de pesos por parte del gobierno federal respecto a pagos y prestaciones, trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán mantienen un plantón a las afueras de la Secretaría de Finanzas, bloqueando de manera permanente la avenida Ventura Puente. Desde las 7 de la mañana los democráticos se sentaron con lonas, carteles e incluso ya listaron sus casas de campaña. Ante ello el comercio ambulante se hizo presente con vendimias de bebidas, alimentos e incluso de manera irónica con material didáctico educativo. A decir de la representación sentista no se moverán de ahí hasta que existe una certeza del pago a los trabajadores y que incluso de ser necesario estarían valorando el plantón frente a Palacio de Gobierno. Se recomienda a los morelianos tomar vías alternas. Para Cambio Línea se irá a Sanabria.